¿Qué es la mesa de literatura iberoamericana? La diversidad temática, estilística, estética que hay en las letras iberoamericanas, pero además esta mesa, que es una mesa en la que hablaremos de la lengua, de esa lengua que finalmente también nos une y es la razón fundamental por la cual hay más de 40 escritores aquí de diversos lugares reunidos en torno a ese mismo eje que es la lengua. Antes de empezar a conversar quisiera robarles unos segunditos para contarles una anécdota a todos nuestros participantes que quizá no lo han notado. Queríamos contarles un poco el trabajo que se hizo de diseño en nuestro programa. Cada escritor está identificado con una mancha. Entonces, si se fijan en el programa, los que participan en dos o tres mesas distintas van a estar claramente identificados con su mancha particular. La mancha representaba para nosotros también un símbolo, una identidad. La diseñadora que hizo este trabajo además diseñó cada una de las manchas atendiendo a particularidades de la obra y de lo que había leído de cada uno de ustedes. Entonces, también trató como de visualmente sintetizar lo que representaba la obra de ustedes en el trabajo gráfico. Y queríamos contarlo también, un poco para dar el reconocimiento a ese trabajo bellísimo que hizo Alejandra Céspedes. Y bueno, ahora sí, sin más, como les decía, esta mesa sí condensa la razón por la cual nos encontramos aquí, ¿no? Bueno, y quisiera que conversáramos en primer lugar sobre qué creen, qué significa o representa para ustedes en el mundo literario, hablo en el mundo general, escribir en lengua española. ¿Quién quiera comenzar? Bueno, empiezo yo, pues estoy aquí más cerca de ti. Además, el color que nos han puesto es un color un poco marrón, ¿no? ¿Qué significa escribir en lengua española? Yo recuerdo una vez, hay una entrevista a un escritor griego, no es conocido, era una entrevista en francés, o sea, que ni siquiera estaba traducido al español. Y venía a decir que él tenía la gran suerte de escribir en esta lengua maravillosa que es el griego, que me lo ha dado todo y que se sentía orgulloso de poder escribir en una lengua que tiene una tradición milenaria. Teniendo en cuenta que además el griego moderno dista mucho de ser el griego clásico, el griego homérico. Entonces, me di cuenta que realmente los escritores que eligen una lengua, del sitio que sea, de Lituania, de Grecia o de cualquier sitio, tienen una relación de seducción, de amor, de fascinación y de entrega a la lengua con la que escriben. Y que se va incrementando esa relación amoroso, sentimental, emocional con la lengua con la que escribes, se va incrementando a medida que escribes, a medida que desarrollas esa relación. Quizá como una relación personal humana, ¿no? Tú con tu lengua. Entonces, me di cuenta, o siempre he pensado que tengo la suerte de escribir en esta lengua que es el español, el castellano, que tiene tanta tradición, que tiene tantos libros a los que puedo acudir para enriquecer esa relación. Y luego, posteriormente, me di cuenta de un factor mucho más positivo del que podía tener este estimable escritor griego. Pero la lengua griega la leen, pues prácticamente los que están en Grecia y poco más de la península de Peloponeso, no lo sé muy bien, pero muy poca gente. Yo tengo la suerte, o tenía la suerte de que mi lengua, más o menos, porque ya hablaremos de las variantes que puede haber, lo puede leer gente muy diversa de muchos países y de muchas condiciones también. Es decir, entonces, escribir en español, escribir en castellano, no solamente es porque, como al griego, amo esa lengua y tengo una relación de expresión personal, de relación personal con esa lengua de tradición, sino porque me abre un abanico, que luego es hipotético, ¿no? Pero me abre un abanico de lectores, de millones de lectores, donde esa relación que es la amorosa con la lengua, con la historia, con tu propia historia, con tu relato, llega a mucha más gente, a muchos más lectores. O sea, para mí, ¿qué es escribir en castellano ahora mismo, en español ahora mismo? Pues es una posibilidad, una oportunidad de poder ir a Chile o ir a Honduras y, si hay suerte y has conseguido encontrar una cadena de edición que te lleva hasta allí, pues alguien puede decir, leí su historia, me emocionó, leí su libro, no me gustó, pero lo pude leer, ¿no? Vale. Y buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y es tan grato encontrar aquí de nuevo amigos, después de los tiempos que hemos pasado, ¿no? Es como recuperar un poco la normalidad. Bueno, mira, debo decirte, cuando formulaste esta pregunta, que recordé algo que comentaba Jorge Wolfi hace unos años, que decía que tuvo conciencia de que era latinoamericano al estar en España. Es decir, las identidades mutan y uno es consciente de lo que es dependiendo del lugar donde se encuentra. Y a mí me pasó lo mismo, pero eso también me creó una conciencia particular de la lengua, porque en aquella Salamanca de los años 90 y luego el tiempo que me he quedado aquí viviendo, te vas percatando de la riqueza, de la variedad, de las infinitas posibilidades que tiene el español y le vas prestando una atención muy, muy particular a una lengua que te venía dada de manera natural en tu casa, en tu familia, pero vas escuchando todas las variantes, la riqueza, te das cuenta de que es una lengua que viaja. Te van gustando esas mixturas que se van elaborando y esas voces tan particulares como, por ejemplo, puede ser la de Andrés Neumann, que escribe en un español que no deja de tener las huellas de su infancia. Es algo que ni él mismo percibe y que algún jurado dijo, qué curioso, esta novela tiene de vez en cuando algunas palabras tan argentinas, ¿no? O sea, era algo que probablemente él no estaba pensando. Y algo que me gusta muchísimo del español es que al ser una lengua tan extendida, al ser una lengua tan flexible, porque no veo que haya mayores rivalidades ni conflictos entre los hablantes de ella, tengo entendido que hay otros idiomas donde sí hay unas pugnacidades importantes, ¿no? Y aquí no pasa de alguna broma, de algún... tú lees a Cortázar, lees a Carlos Cortés de Costa Rica, ¿no? Tranquilamente sabiendo que hay algunas palabras que te resuenan de una forma diferente. Pero me interesa muchísimo esa amplitud y todo lo que está ocurriendo en este momento en que se mueve tanto la gente y que hay tantos desplazamientos en las que se van creando también idiomas personales, ¿no? En las que el escritor tiene lo que es su pasado con lo que es su presente. Y llega un momento que de forma natural comienza a nombrar el mundo de varias maneras, porque él se está transformando y su lengua se está transformando. ¿Qué viene primero? ¿Qué viene después? No lo sé. Pero es una lengua que viaja. Es una lengua en la que en un momento dado un autor puede estar usando hasta tres registros. El del lugar donde nació, el lugar donde está viviendo y el lugar donde estuvo en la mitad, ¿no? Y es una lengua con la que también viajamos y lo que comentaba Adolfo, pues si vas a Honduras sabes que allí pueden estar los lectores, pero si vas a Chile allí pueden estar los lectores, si vas a España allí pueden estar los lectores. Es una lengua que se mueve cada vez con mayor velocidad y donde se están produciendo fenómenos muy, muy interesantes, no solo a nivel lingüístico, sino creo que hay una literatura muy, muy viva de muchas generaciones. Donde Katia Dawi desde Buenos Aires está escribiendo, pero hay autores centroamericanos que están viviendo en los Estados Unidos y también están escribiendo, hay autores. Ya los viajes no se dan solo en un sentido como en el pasado. La lengua está viajando, estamos viajando con ella y las historias están desde su prosa viajando con esas velocidades y con esa riqueza. Buenas tardes a todos, qué gusto estar aquí, de verdad, que este sea otra vez un lugar de encuentro. La pregunta que haces es aparentemente sencilla y es tan difícil de contestar. Hace ratito en el panel que acaba de suceder estaba poniendo mucha atención y estaba muy de acuerdo con muchas de las cosas que se discutieron aquí. Una de ellas tenía que ver con la capacidad de la escritura para interrogar y para subvertir y para estar constantemente poniendo en cuestión las herramientas de nuestro oficio. Y me parecía, estaba pensando justo en ese momento que la primera de todas ellas es el lenguaje, por supuesto, lo dijeron aquí y entre ellas, por supuesto, la lengua, en cuanto tal. Me hizo recordar, bueno, no es lo mismo, bueno, es haber dos ideas, aquí tengo una, no se puede poner primero. Pero me hizo recordar un ensayo de una poeta norteamericana que se llama Juliana Sfar, un ensayito muy bonito que se llama Los noventas, donde hablaba de que lo que veía como un momento importante de la poesía en ese momento era la capacidad que tenían, que estaban expresando cierto tipo de poéticas por poner en cuestión y explorar el inglés en su relación con otros idiomas, en su relación de colonialidad, en su relación de verticalidad con otros idiomas de los que continuamente es vecino. Y pienso que la primera parte de mi respuesta a lo que preguntas es que si creemos, y si lo creo, que parte del proceso de escribir es estar interrogando la lengua que estamos tomando prestada, la cual estamos viajando y navegando, pues es parte de ese proceso, es estar interrogando también y preguntando sobre la colonialidad del español, ¿no? Y su relación conflictiva, vertical, jerarquizante, rica también, con las otras lenguas que esconde, que oculta y que ha reprimido históricamente, ¿no? Pues creo que es importante poner este terreno también como un terreno de conflicto y como un terreno que inmediatamente tiene que estar encendiendo todas nuestras señales de alarma porque no estamos lidiando con un medio neutro, no estamos lidiando con una realidad que así iba a ser, es una realidad en la cual están presentes un montón de fuerzas hasta el día de hoy. No es lo mismo escribir en español en México que escribir en español en Estados Unidos, ¿no? Ya lo decía José Revueltas, un escritor mexicano que admiro mucho, en un ensayo chiquito que se llama El escritor y la tierra, decía que la responsabilidad más importante de los seres humanos en general, pero especialmente de los escritores, la pregunta más ardiente, decía él, la pregunta más ardiente era el pertenecer. Y pertenecer para él tenía que ver con la ubicación, con la ubicación material de nuestros cuerpos. Y yo creo que eso es importantísimo si tomamos en cuenta que cuando estamos escribiendo, pues no solo estamos escribiendo con las ideas, ¿no? Con cuestiones abstractas, estamos escribiendo con todo lo que somos y con el lugar en el cual estamos plantados. Yo tengo muchos años de vivir en Estados Unidos, ya más de los que… ya ni llevo la cuenta, ¿no? Ya he vivido más en Estados Unidos que lo que he vivido de seguido en México, que es donde nací. Aclaro que nací en la frontera, que es nacer en un lugar muy particular dentro del mismo contexto político, geopolítico, cultural de México, ¿no? Y tengo muchos años escribiendo en español en Estados Unidos. Y algo que me queda claro es que en este terreno tan convulso de múltiples colonialidades, el español que practicamos en Estados Unidos puede ser el mismo, tiene igual sujeto, verbo, complemento, tenemos los mismos vocablos y demás, pero creo que se trata de un español que han llevado a cuestas en sus familias, en sus vidas cotidianas, en sus tradiciones, una multiplicidad de migrantes, ¿no? Como decías, hay procesos de movilidad que muchas veces no son voluntarios, ¿no? Que muchas veces van acompañados de violencia y de otro tipo de jerarquías. Y este español que en otros territorios, en Latinoamérica o en España, en Latinoamérica especialmente es lo que estoy pensando, ha sido una lengua colonial, ¿no? Una lengua también hegemónica. En Estados Unidos es una lengua, como dirían los lingüistas, una lengua sin ejército y una lengua sin Estado. Y esta frase me gustó mucho. Yo, cuando se la oí, discutí todas estas ideas con una teórica mexicana brillante, que es Yasnaya Aguilar, que ella ha hecho un trabajo grandioso con las lenguas indígenas y alguna vez, platicando con ella, le decía, mira, qué interesante, y decía que las lenguas indígenas, lo único que tienen en común es que son una lengua sin Estado. Y yo decía, qué interesante porque cuando cruza el español, ¿no?, con o sin documentos, esta frontera entre Latinoamérica o Iberoamérica y Estados Unidos, se convierte en muchos casos en una lengua sin Estado. Hay institutos Cervantes y hay consulados mexicanos y consulados de todos lados, pero creo que me explico a qué me estoy refiriendo. No existe esta protección institucional. Y, por otra parte, el español en un lugar como Estados Unidos continúa siendo considerada una lengua menor, es una lengua de trabajo, se dice. Yo digo, orgullosamente, es una lengua de trabajo, y también es una lengua de trabajo intelectual. Y yo creo que ahí también hay todo otro proceso de discusión que es importante traer al ruedo. En todo caso, el estar escribiendo en español en estas circunstancias, creo que obliga, o a mí me ha obligado personalmente, a estar muy alerta, a estar cuestionando constantemente cada uno de los elementos de los que me sirvo, o a los que sirvo en el momento de la escritura. Yo creo que ese estado de alerta o de gran conciencia es algo que tiene que estar presente siempre que estamos escribiendo, independientemente de la lengua que estemos utilizando y el contexto. Pero creo que en este contexto tan vertical, donde hay un conflicto y una discriminación muy concreta y muy histórica, creo que es imposible cerrar los ojos o hacer como que esto es una normalidad. Y por eso mismo me parece que parte de lo que acepto con una gustosa responsabilidad es poner en cuestión las normalidades que ocultan o que tratan de hacer aparecer como si estos conflictos no fueran parte de lo que nos hace hablar lo que estamos hablando y escribir en el idioma que estamos escribiendo. Entonces, con eso empezaría. Ahorita ya habrá otras cosas que discutir después. Y a mí me resuena mucho lo que dicen todos, sobre todo como decía Juan Carlos, de cómo uno elige una lengua, o cómo eliges tu variante del idioma, te das cuenta que eres parte de un lugar cuando estás lejos de él. Y a mí me ha pasado que la primera parte de decidir aprender a escribir, lo he hecho casi siempre fuera de México, lo hice primero en Estados Unidos, luego aquí en España, y luego volví a México. Y un poco me resuena mucho lo que dice Cristina, de que el español suene igual, dependiendo de dónde lo estés escribiendo, va cambiando tu relación con él y la relación que tienes con el material que escribes. Y de alguna manera, yo antes de saber que quería escribir en español, sabía que quería escribir literatura especulativa, sabía que quería escribir fantasía y ciencia ficción. Y hubo un momento dentro de esa certeza, sobre todo cuando estaba viviendo y estudiando en Estados Unidos, que me pregunté si quería escribir en inglés. Y parecía una opción viable, también porque tenía a la mano las clases, porque comencé a ir a talleres de escritura en inglés, y me lo pregunté. Y cuando comencé a escribir en inglés, decidí que quería escribir en español. Y un poco a lo mejor es una decisión que puede tomar porque estaba en Estados Unidos, y me parecía importante escribir ese género en español. Y comenzar a pensar la ciencia ficción desde mi idioma y desde lo que yo consideraba mi pertenencia, y no mi ciudad. Y de alguna manera, esa decisión ha continuado, y en la pandemia me preguntaba mucho en este silencio que se hizo al principio de la pandemia, qué quería decir que yo fuera mexicana para mi escritura, que es como una pregunta localizada de qué quiere decir que yo escriba en español, o qué quiere decir que yo sea mujer, o qué tiene que ver con la pertenencia y la identidad. Y de alguna manera, lo que me he dado cuenta, en los últimos años, es que hay una tradición que se está escribiendo ahora mismo y que se está creando en Latinoamérica, de esto, de pensar el futuro desde el español. De alguna manera, cuando leía la descripción de la mesa, que hablaba mucho sobre la ciencia y el arte, y si se había hecho una o la otra en un idioma, yo pensaba cómo, tanto de la historia de Latinoamérica, que ya Cristina fue mucho más elocuente, en hablar de todos los sistemas que están sucediendo ahí, también ha oculto, o sea, ¿qué consideramos literatura, qué consideramos ciencia, qué consideramos saber? Todo está muy filtrado por un ente que tiene que ver con esa colonización. Y de alguna manera, en esta misma pregunta, nunca se ha hecho ciencia, nunca se ha hecho ciencia ficción en Latinoamérica, no se puede pensar el futuro desde ahí, el futuro se ha dado al español, se le ha entregado desde otros idiomas. En los últimos años, yo me he dado cuenta que no es cierto, que existe y que creo que los escritores nos estamos preguntando, ¿existe el futurismo latinoamericano? ¿Podemos pensar desde aquí el futuro? ¿Qué quiere decir pensarlo? ¿Qué quiere decir no estar encasillados a escribir un mágico maravilloso, sino a poder pensar desde el lugar donde estamos y desde la manera tan diversa que tienen todos los países que conforman los hablantes del español, en pensar ese futuro, y a mí hay algo en eso que me gusta, como darme cuenta de que no era una tradición, que a pesar de que yo quería hablar con la tradición anglosajona, de repente me he dado cuenta que hay muchísimos autores en todo el continente latinoamericano haciéndose las mismas preguntas que yo me hacía sobre cómo pensar desde nuestra lengua el futuro. Por ejemplo, creo que ahí hay una, y que están haciendo de una manera que ya no está respondiendo a las corrientes literarias anglosajonas, sino que están creando su propia cosa, que para mí tiene que ver con una mezcla de las grandísimas y caóticas ciudades que existen en ese continente, de la manera en la que son países en los que existen todas las, como muchísimas, todas que suceden a la vez, ¿no? una pobreza extrema con una riqueza extrema, procesos muy políticos, a la vez mucha apatía, como que hay muchas, como, ¿qué van a esperar? con muchos estratos distintos que conviven a la vez y muchos tipos de conocimiento y creo que eso, para mí el español mismo permite trenzar muchas de estas cosas. Pero, bueno, es mi poco. Bueno, anticipas un poco algo que quería preguntarles y sobre lo que quisiera que dialogaran también, que es, ¿cuál creen ustedes qué es el lugar, el estado de la literatura en lengua española en relación con las literaturas en otras lenguas, ¿no? Ya más o menos, Cristina y Andrea mencionaban, por ejemplo, están pasando un montón de cosas en Estados Unidos, en estas escuelas de escritura, escuelas de escritura o programas de literatura hispánica o hispanoamericana en Estados Unidos inmersos en un, en otra lengua, pero que se escribe en español, ¿no? ¿Cómo perciben ustedes qué es lo que está ocurriendo, digamos, en esa relación o no relación de la literatura escrita en lengua española con otras, con otras literaturas de otras lenguas? Bueno, hay una cosa que ha dicho Cristina que creo que es clave en este asunto de la lengua, porque, claro, esta mesa trata un poco de qué situación tiene el español, el castellano, la lengua que teóricamente es común a cuatrocientos y pico millones, pero que en realidad no es tan común. Es decir, yo a veces leo un libro de un argentino o veo una película argentina y tengo que poner subtítulos. O sea, me cuesta o pillo los argentinismos de Neumann, pero de manera enriquez tengo que leer dos veces para suponer lo que me está contando. Es decir, es una lengua común, pero a su vez está totalmente parcializada con características, contextos y circunstancias muy distintas que tienen que ver, obviamente, como todas las lenguas, con la identidad. Y como todas las lenguas, como todos los idiomas, tiene que ver con la pugna, la dicotomía entre el poder y el intersticio. El poder, hoy por hoy, en la sociedad, digamos, convencionalmente, vamos a hablar de las sociedades, es decir, todas las sociedades prácticamente que no sean ni la China ni la India ni la Asia ni la Asia ni las sociedades occidentales, por así llamar, hay una convención de que el idioma neutral, común, pero colonizador es el inglés. El inglés lo abarca todo. Incluso cuando les a escritores jóvenes, más jóvenes, incluso más jóvenes que Adriano, jóvenes 18, 17 años, implican, imbrican en su idioma español, castellano o salvadoreño, por decir, esa diversidad, imbrican un montón de términos convencionales anglosajones que se entienden entre sus hipotéticos lectores y que, por un lado, empobrecen ese castellano o lo transforman, porque yo creo que el castellano ahora mismo, el español, no es una lengua de poder, no es una lengua de poder, la hablamos muchos, tenemos peculiaridades y problemáticas distintas, por ejemplo, muchas cosas que dice Cristina en Estados Unidos, en España, no las percibimos así porque tenemos otro contexto y supongo que un argentino o una del cono sur, un chileno, tiene otra problemática con respecto al idioma, la inmigración, el lenguaje migrador que va de los emigrantes a favor, o sea, voluntarios o no a Estados Unidos, que es algo así como la meca, la meca del futuro, la meca de las posibilidades, de las posibilidades económicas, vitales y culturales. si en un momento Adriana se planteó elegir entre el castellano o el inglés, es decir, eso es porque el inglés está implicado también en su cultura, de alguna manera, no tanto en la mía porque realmente mi identidad está marcada por otros factores, aparte de que soy más mayor que ella. quiero decir que el castellano ocupa un espacio todavía casi iba a decir lúdico porque cuando comentabais la premisa de la mesa, es decir, ¿por qué el inglés es el idioma de las finanzas, de la ciencia y de la diplomacia? Y en cambio nosotros el castellano, el español o los españoles diversos es el idioma del tenis, del deporte, de la música, de lo lúdico, del intersticio en realidad, de aquello que está intentando ocupar un espacio donde el poder no llega o no quiere. Dicho eso, lo hilo con la reflexión que tú planteas de qué espacio ocupa literatura española o en español, porque no puedo decir literatura en español o en castellano, literaturas diríamos más bien porque tampoco se puede hablar de una literatura. ¿Qué ocupa con respecto a las perspectivas literarias en otros idiomas, básicamente en anglosajón? Porque, igual que hablaba antes de la belleza del griego para el griego, la literatura alemana está muy concentrada en su ámbito geográfico y no tiene más pretensiones. Yo ahí voy a decir algo que seguramente muchos colegas no comparten. Yo siempre he visto la literatura en español desde el siglo XVIII muy por debajo de cualquier otra literatura. de la francesa, de la anglosajona, por supuesto, de la inglesa, que era predominante en el XIX, luego de la norteamericana y en el siglo XX no ha remontado. Como bloque, como bloque. Porque la literatura siempre es, tiene nombre propio. Literatura, es decir, no la lengua, la lengua la transforman los movimientos de los pueblos, pero la literatura tiene nombre propio. son nombres concretos, son escritores concretos que interpelados más o menos por la realidad, de ahí su carácter político que podían tener hilando con la mesa anterior, o interpelados simplemente por su necesidad de expresión o su necesidad de contar, porque la necesidad de contar está inherente al ser humano, pues han contado, han perpetrado historias, han contado historias. La literatura en español yo creo que siempre ha estado por debajo, con nombres propios que llaman la atención, pero en cambio la literatura anglosajona ha conseguido, quizás por esa preponderancia, ese poder que supone el inglés, es ocupar el estado convencional de la diplomacia, las finanzas y la ciencia, ha convertido que cualquier autor en inglés parece realmente de una brillantez espectacular, cuando en realidad a lo mejor también deberían pasar por una autoconsideración respecto a su propia literatura. Esto que acaba siendo el complejo de superioridad-inferioridad o de arriba-abajo, la literatura española comparada con la anglosajona, que creo que es la predominante, está todavía, aunque está superando ya un poco ese complejo de inferioridad-eterno, está todavía midiéndose mal con la anglosajona en general. Sí, y bueno, respondo a tu pregunta, pero quería comentar con respecto a lo que dijo Cristina. recordé algo de mi infancia que tiene y no tiene que ver, pero recuerdo que el italiano en la Venezuela de mi infancia era un idioma que los hijos de italianos trataban de no hablar, no estaban orgullosos, y claro, era una lengua de trabajo, es algo que comprendo, y con los cambios históricos hoy en día pues los nietos de manera muy orgullosa están aprendiendo la lengua del nono, o sea, eso está allí, desde donde se habla una lengua y lo marca muchísimo, pero bueno, era solo para hacer esa acotación con otro ejemplo. Mira, por un lado, existe esa consideración internacional, yo creo que la literatura en español, más en concreto la latinoamericana estuvo muy de moda en un cierto momento, ¿no? Que además con obras de inmenso poderío estético, siendo sincero, en este momento hay otras literaturas que están mucho más de moda que la nuestra, es decir, hay intereses que miran hacia otras geografías y otros idiomas, es algo que va mutando, que va cambiando, yo no sé, creo haber leído algún informe sobre las traducciones en Alemania de hace unos años y me parece que la literatura japonesa y la sueca eran más traducidas en aquel momento, ¿no? Perdón, la japonesa y la italiana, ¿no? Es decir, la cantidad de hablantes, el poderío y lo lúdico de un idioma no necesariamente se refleja luego en lo que tiene que ver con lo que es el mercado editorial, que siempre necesita como de ir renovando, renovándose, renovando expectativas, tiene ese sentido de la novedad que es un poco frívolo y que no necesariamente es literario porque si bien, como te digo, quizás no es una literatura que está como bloque tan de moda como pudo estarlo en el pasado, creo que es un momento desde el punto de vista estrictamente literario muy, muy interesante, muy, muy interesante, te lo digo porque recientemente eso que he estado leyendo a Katia Dagu y a Magela a Baudoin a Arua Moreno Durán a Andrea Abreu a Carlos Franz para hablar de gente de otras generaciones y a Slau Kosuxi a Juan Carlos Chirinos a Rodrigo Blanco Calderón a Karina Sáenz Borgo bueno, no sé, he estado leyendo con inmenso placer con inmensa satisfacción es decir, me siento muy, muy a gusto con una literatura muy, muy diversa generacionalmente, estéticamente en sus intereses en sus mecanismos hay como muchas posibilidades me interesó muchísimo cuando vi que iba a coincidir con ella en esta mesa porque en efecto la ciencia ficción tú lo sabes mejor que yo pues siempre ha sido como un género como muy, muy, muy opacado y ver oye, hay escritores ahora y escritoras allí enfocando un género que recuerdo que en mi lejana juventud lo hacían los chicos muy raros del instituto eran los que escribían ciencia ficción ¿no? sí, tenía ese claro, tenía eso y ahora veo este escritoras trabajando de nuevo la literatura fantástica la ciencia ficción eran como géneros que se nos habían quedado un poco al margen quizás por todo el peso que tuvo el realismo mágico entonces quisimos ser muy realistas ¿no? mi generación tenía miedo de que hubiese cosas fantásticas porque decían no, ya van a decir que tengo que ver con García Márquez ¿no? uno está marcado también uno está marcado por el contexto entonces yo veo las posibilidades de este momento de la literatura en español son infinitas puedes leer tantas cosas distintas ¿no? por otro lado aunque no controle exactamente las cifras creo que es una lengua de llegar y de acogida muy interesante en el sentido de que se traduce bastante más que en otras lenguas entonces tú pues te vas a enterar de ese autor húngaro que a lo mejor no se conoce en inglés y te vas a enterar de ese autor búlgaro pues quizás no tanto como quisiera pero también es una lengua muy receptiva ¿no? y entonces creo que es un momento muy interesante aunque desde luego me parece que en las ferias internacionales no no se están matando ¿no? por conseguir autores de lengua española pero como a mí lo que más me interesa es la literatura pues creo que es un momento refulgente y ya se ocuparán quienes tienen que ocuparse del tema de los negocios de convertir eso o no en un negocio ya sí yo estoy de acuerdo sí es un momento con muchas rutas ¿no? con muchos espacios abiertos y eso lo hace tremendamente interesante fíjate que cada que yo empiezo a hablar de estas cosas sobre todo cuando soy en Estados Unidos siempre empiezo por decir que yo vivo en el segundo país más grande de habla hispana del mundo entonces cuando digo eso en Estados Unidos todo el mundo se queda así como Colombia México ¿de dónde será? y por supuesto es Estados Unidos ayer o antier sacaron un porcentaje ¿no? el número de hablantes del español por países el primero es México con ciento y tantos millones y el segundo es Estados Unidos con cincuenta y siete millones usualmente la estadística está entre cincuenta y sesenta millones de los cuales once o catorce son o somos bilingües del español y en inglés ¿no? entonces estamos hablando de una fuerza demográfica cultural potencialmente literaria bastante importante y de la cual pues han surgido una serie de mezclas que que son parte de estos caminos abiertos de los que está señalando ¿no? no es nuevo por supuesto hay una tradición amplísima en la universidad donde trabajo por ejemplo está una arte público que es una editorial chicana legendaria en Estados Unidos que hacen de ahí forma parte algo que se llama el recovery project que es todo un análisis una base de datos en la que se ha estado recuperando datos de escritores de habla hispana desde pues desde el 48 que se hace la pérdida del territorio mexicano y la guerra y todo esto ¿no? entonces esto simplemente para señalar que esto estas mezclas y esto que estamos viendo con con profunda alegría ahorita pues es parte también de una tradición de resistencia y de lucha de muchísimos años el el la literatura los libros que se escribieron en Spanglish ¿no? que utilizaron esta mezcla entre los dos de los cuales surge esta gran tradición recia increíble de la literatura chicana del siglo XX y que sigue ahora viva de múltiples maneras y también con muchas búsquedas a mí me interesa particularmente lo que están haciendo jóvenes poetas chicanas o autorreconocidas como chicanas o como latinx que también es otro otro nombre me interesa mucho lo que hace Carmen Jiménez Smith por ejemplo lo que hace Angélica Villarreal lo que hace Sara Borja en fin una serie de escritoras jovencísimas que se están planteando esta investigación y su versión de una lengua que reconocen como propia pero que también les es ajena y que traen a colación de múltiples maneras estéticamente relevantes en su trabajo me acuerdo también de algo un poco lo contrario que sería como el ingleñol algo que yo creo que hizo ahora Shilonen en esa novela que ganó el Mauricio Achari que se publicó en España creo con bastante éxito el del campeón campeón gabacho se llamaba así se terminó llamando que utiliza también esta otra manera de mezclar las dos lenguas pero desde el otro extremo que también es interesante y bueno hay estas otras mezclas bajo este rubro de lo que se llama Latinx donde por supuesto todas estas escrituras que tienen que ver con lo que antes considerábamos como subgéneros y que han demostrado ser una fuente riquísima de exploración con los futurismos varios la ficción especulativa la fantasía etcétera entonces todo eso no estaría diciendo lo que quiero decir sino mencionada también otro de los efectos digamos menos felices del gran poderío del español en México y creo que en otras naciones latinoamericanas la hegemonía del español ha cubierto y ha reprimido también las literaturas en otras lenguas y yo creo que es algo a lo que estamos atendiendo con mucha atención en años recientes creo que es algo que se tiene que hacer para mí por ejemplo sigue siendo una fuente de problema ético como en Estados Unidos soy bilingüe pero en mi propio país soy unilingüe como no hablo ninguna de las lenguas que bien podría hablar entre otras cosas porque tienen una literatura rica y también con tradiciones muy amplias de las que me estoy perdiendo al menos en su forma original aunque como sabemos son literaturas que existen también en traducción sobre todo que existen en traducción y se distribuyen en traducción y la última cosa que quisiera mencionar es yo sigo creyendo que una gran parte de la literatura que solemos llamar latinoamericana con todas las complicaciones que implica el término pero creo que una buena parte de esa literatura se está produciendo en Estados Unidos muchas veces en español y algunas veces en inglés y creo que esa tentación que tuviste durante tu estancia en Estados Unidos es algo por lo que pasamos todos los que estamos viviendo ahí porque finalmente es una lengua en la que vivimos trabajamos respiramos amamos nos peleamos discutimos contamos chistes etcétera y es también una forma de apropiación y de subversión de un espacio que nos pertenece por igual también o sobre el cual queremos hacer ese reclamo en todo caso entonces estoy pensando en el trabajo por ejemplo bueno hay muchísimos Lina Meruán está aquí que también tiene tantos años viviendo allá escribiendo en español están colegas del mundo paso al danza me van los nombres pero creo que Yuri Herrera sigue allá hay un contingente grande y creciendo precisamente por el surgimiento muy fuerte de estos programas de escritura creativa que se alimentan aunque critican y mantienen su distancia crítica con la tradición de los programas de escritura creativa en inglés que ya eso sería para otra mesa pero vale la pena ponerlo aquí pero también claro están los colegas que habiendo pasado por procesos de migración a edades mucho más tempranas o por decisiones políticas también en su momento que están escribiendo una obra en inglés que a mí me parece que está hermanada con discusiones y tradiciones de las que hablamos y en las que vivimos en Latinoamérica o en España pienso ahorita nada más esto sí los anoté en Daniel Alarcón en Valeria Luiselli en Mauro Javier Cárdenas por ejemplo o en personas como Santiago Vaquera que él escribe nació en inglés y después lo que él escribe literariamente lo escribe en español entonces es el caso contrario todas estas mezclas todos estos reveses yo creo que ahí hay un magma que hay una palpitación muy importante de lo que se trata la literatura en español ahora también hay que recordar y estos son datos que por fortuna vi esta semana que bueno que tengo porcentajes claros aquí 89% de lo que se publica en Estados Unidos es publicado por escritores blancos 3% solo 3% de lo que se publica en Estados Unidos es en traducción entonces estamos hablando de este gran momento de esta posibilidad pero los números también hablan y la industria editorial en Estados Unidos aun cuando somos 57 millones o 60 millones aun cuando está esta fuerza demográfica continúa siendo una industria profundamente blanca profundamente patriarcal contra la cual yo creo que hay que estar siempre muy alerta un poco a la gana de lo que acabas de decir cuando tomé traducción en Estados Unidos siempre te dicen esos números y te los comparan como creo que aquí en España se publica el 30 o 40% de literatura de traducción y aun cuando solo es el 3% en Estados Unidos el idioma que más se traduce es del español hay muchas otras lenguas que traducirán un libro al año de español se traduce el mayor porcentaje y sobre todo ahora creo que en los últimos años todo el conflicto ha ayudado todo este discurso hegemónico trumpista ha ayudado en mi curso de traducción decía que Estados Unidos siempre lea más traducción cuando más duda políticamente que cuando están seguros dejan de pero para mí eso tiene que ver con y todo esto que estamos hablando creo que hay dos cosas una es el mercado y el mercado claro qué razón tienen tantos escritores para irse a Estados Unidos qué razón tenemos tanta gente para pensar en escribir en inglés y lo cierto es que uno puede vivir de escribir en inglés de una manera en la que no podemos vivir de escribir en español será por tener puestos universitarios o será por tener una carrera en inglés que venda una cantidad de copias inmensa pero lo mismo sucede en español de alguna manera creo que Latinoamérica mira a España como que existen ciertas cadenas y caminos parecería que a veces se desmorona pero es verdad que si tú publicas en México el camino es luego publicado en España para luego a lo mejor te publiquen en Estados Unidos para que a lo mejor no sé muy bien cuál es el resultado pero hay como ese a veces parece haber ese camino y es un montón de camino de que el centro mira al centro y la periferia tiene que mirar al centro y entonces Estados Unidos tiene derecho a mirarse a sí mismo y a crear toda la literatura que crea que el resto nosotros consumimos en traducción no en el idioma original y también deciden quiénes son los autores de cada tradición que tienen derecho a estar en esa conversación y ahí hablaban por ejemplo del japonés comienza a haber otro tipo de cosas que están funcionando como que el gobierno hay un momento que puso mucho dinero en que se hicieran traducciones de la misma manera que el gobierno chino ha puesto muchísimo dinero en que se traduzca ciencia ficción china entonces hay como muchísimos procesos que están sucediendo a la vez que o sea que que contestan o sea que pero para mí hay que decir es que para mí la importancia del español como literatura no está solo marcada por este asunto del mercado que es tan compleja y que tiene tantas cosas que lo cambia pero para mí también hay una parte estando en Estados Unidos cuando se habla de los MFIs y como si que yo comencé a pensar en la fuerza que podía tener la literatura en español al aprender mucho de la literatura en inglés y supongo que a Cristina también le pasara en Estados Unidos hay una manera de escribir un short story es muy claro y a lo mejor tiene que ver con que el modelo del MFIs desde Iowa tiene 80 años aunque no lo creo porque yo siento que el modelo a lo mejor son muy jóvenes que los MFIs aunque están en Estados Unidos en español no están llegando a conclusiones tan claras de qué es la literatura sino que se siente más una apertura y yo no siento que yo escriba para nada como mis compañeros pero en inglés sí hay una manera hay una manera de lo que es un short story al grado de que bueno yo tuve muchas cosicidades de lo que era y no era y al grado de que yo le contaba bien esta mañana claro es que si tú hubieras puesto en un taller de Iowa las cosas que perdimos en el fuego de María del Ríquez eso no era un cuento el punto de vista no está donde tiene que estar la protagonista no es quien tiene que ser la estructura se desarma pero es un cuento que funciona si alguien lo lee en un libro publicado la gente reacciona y es un cuento que te atraviesa y para mí eso comenzó a hacerme pensar en la manera en la que las estructuras de los cuentos en español tenemos de hecho estas estructuras que sienten mucho más daxa y para mí que permiten mucha más hibridación en los géneros tanto formales como el ensayo a la poesía pero también en los géneros como lo que hablábamos de los subgéneros como en los géneros temáticos y que a lo mejor esa es una de las razones por las cuales todos estos subgéneros también están ahora abueñando o a lo mejor tiene que ver porque para mí ahora García Márquez es el abuelo y entonces ya no viene tanto un peso escribir en su lenguaje pero lo cierto es que hay una cosa para mí de haber entendido cómo se escribe una historia en inglés con todas sus partes y todo su tiene una apertura pero a la vez puede ser muy cuadrada que me ayudó a apreciar la manera en la que el español puede ser mucho más abierto y para mí se tiene que ver consencialmente estructuralmente y gramaticalmente cómo es el español a diferencia del inglés pero quería volver Adolfo hablaba acerca de cómo el español no era un idioma hegemónico y creo que Cristina todavía lo había dicho pero para mí se tiene algo hegemónico tuvo algo hegemónico el español de España cuando yo publiqué mi primera novela a los 19 años que era una novela de fantasía juvenil y alguien entró y neutralizó mi español porque tenía que leerse como una novela traducida del inglés y entonces palabras como jugo tenía que desconvertirse en sumo y vidrio tenía que convertirse en cristal y había unas que decían que la gente yo no puedo decir que alguien iba a sumo en mi libro es una palabra que no reconozco y hubo otras decían bueno vale eso está bien y ahora digo vale pero y de la misma manera así como que de hecho alguien me lo preguntó en las presentaciones que hice me dijeron bueno porque María decidió mantener su español porque es muy raro claro entre tantas palabras inventadas tantas palabrejas de ciencia ficción de repente yo leo regadera y no sé si es mexicano o es futurismo pero hay algo de esta cosa de que ahí el español de España durante muchísimo tiempo quería que se escribiera como en España ¿no? ha habido ahora una corriente lo decían en el número de grant en el que pertenezco que había una corriente de que la gente de Latinoamérica o a lo mejor tanto de los españoles como aquellos de latinoamericanos hemos decidido escribir el idioma como nos sale y más oral y más cercano y apreciando toda esta la diferencia que tratando de llegar a un lugar donde todos nos comprendan pero lo mismo creo que sucede cuando yo escribo hacia España me encuentro con esas preguntas pero cuando estoy en México aunque ahí el idioma es el mismo me encuentro con que sí escribo en un idioma hegemónico y que el lugar que yo ocupo dentro de México es un lugar super hegemónico y entonces trabajo con gente por ejemplo desde estar haciendo una antología de ciencia ficción con una autora que se llama Teri Millaguato que también habla náhuatl y ella decía yo quiero escribir un cuento en el que haya partes en náhuatl que no traducamos y es ¿cómo escribes un cuento? entonces bueno escribí el cuento y era como bueno no lo vamos a traducir pero de alguna manera ¿cómo hacemos que conviva una narrativa de ciencia ficción en la que dos personas una en la conquista y otra en la modernidad se encuentran y se entienden por el náhuatl pero yo en español eso no lo leo entonces también ¿cómo comenzar a llevar los géneros que estamos escribiendo a otros idiomas y de alguna manera hacer que esos también puedan convivir a través aquí de la ciencia ficción o de la misma hibridación que pueden tener los géneros entonces creo que también es ir reconociendo que uno como decía Juan Carlos va cambiando el lugar y el lugar que ocupas tú tu literatura y tus palabras también van cambiando sea el mismo idioma pues Andrea muchísimas gracias porque das pie precisamente para lo que lo que querías no nos pusimos de acuerdo me resuenan había apuntado exactamente los mismos nombres pensando en escritores latinoamericanos que escriben en inglés Valeria Daniela Larcón Yuli ahora se me escapa el nombre de esta escritora no colombiana que vive en Los Ángeles bueno Ander Yuli Delgado pero pensaba también está conviviendo digamos este tipo de literatura pero está esta otra vertiente que ya han comentado que es esta hegemonía de la escritura en español frente a o quizá invisibilizando lo comentaba ayer María Fernanda Ampuero la literatura en otras lenguas de nuestros países incluso pienso en la literatura en lengua gallega o en lengua catalana no sé bueno que la catalana llega mucho más digamos pero quizá en las lenguas indígenas que es difícil que tengamos acceso a este tipo de literatura ¿no? ¿qué tan abiertos en realidad somos los lectores y qué tan presentes tienen ustedes como escritores también las variantes regionales las particularidades de las lenguas indígenas qué tan flexibles somos también para leer y asimilar la escritura que no necesariamente se se encuentra vinculada con esa forma de escritura con la que nos identificamos ¿no? tú mencionaste Juan Carlos hace un momentito el caso de Andrea Abreu que yo lo he comentado con muchísimas personas y toda la polémica que se generó con la novela de ella ¿no? ¿qué está pasando ahí? ¿cómo perciben ustedes estos problemas? bueno en mi caso la convivencia de lenguas se ciñe básicamente a la pluralidad lingüística que hay en España eso ya lo saben todos que durante muchos años en la época de la dictadura franquista solo se podía hablar el español el español que quería el franquismo por supuesto cualquier palabra que viniera cualquier término que viniera de Latinoamérica era de un lugar que habíamos era de la hispanidad que era una cosa como colonial de lo más rancio de lo más repugnante que lamentablemente no nos olvidemos en España ahora hay un partido político tan repugnante como Vox que está volviendo a recuperar esos conceptos y ahí están y les vota mucha gente es decir afortunadamente con la transición y con la normalización de la democracia en este país esas otras lenguas que daban unas literaturas que apenas conocíamos la gallega la catalana la vasca o incluso muchos muchos escritores que usaban términos muy dialectales de zonas por ejemplo el que dice esto de Abreu es en el era de un montón de literatura anterior de que se hablaba en Extremadura en una zona concreta que se hablaba en el norte de León y que eran literaturas marginadas totalmente marginadas no tenían casi ni editores o sea todo eso ha ido ganando primero desde el sentido común democrático por otra parte esas literaturas han cobrado su evolución que a su vez tiene su tradición o sea que están totalmente normalizadas en la historia y están ya integradas en los lectores cultos convencionales españoles en general o sea yo puedo leer una novela gallega en gallego con mayor o menor esfuerzo pero puedo leerla perfectamente en catalán es mucho más complicada la lectura de una novela originaria en euskera porque euskera realmente es una lengua muy difícil y no hay un terreno de interrelación lingüística entre el castellano y esas otras lenguas por otra parte y por tanto es decir está muy normalizado otra cosa es que a nivel como decía antes al principio la lengua es un elemento de poder cuando se utiliza políticamente cuando una preponderancia política quiere coger todo el peso lo primero que hace es empoderar a su propia lengua es decir dejar marginar e intentar llevar a una zona residual al intesticio las otras lenguas no voy a entrar en la polémica que hay ahora en Cataluña con respecto a que si el cuarenta y tantos por ciento quien quiere que sea bilingüe no sea bilingüe que si la inmersión lingüística solo en catalán eso es una cuestión política que es comprensible desde una perspectiva política pero afortunadamente desde una perspectiva literaria y cultural no es importante porque la gente lee en catalán y en castellano la literatura de ambas lenguas con la naturalidad la normalidad que da el poder leer una buena literatura sin más pero es un problema es un problema también ahora en España es verdad que hay una permeabilidad digamos una receptividad muy grande de la literatura latinoamericana que se hace en cualquiera de los países desde Estados Unidos hasta Chile y hay muchísimos nombres que están llegando de una manera muy normal decías Lina Meruane pero hay otras muchísimas que hace tiempo que se las leen con toda normalidad sin plantearse mira voy a leer una escritora rara de otro sitio no estoy leyendo una literatura una lengua que entiendo eso no se daba tanto en la época del boom donde la literatura española que entonces en la época del boom estaba marcada por el franquismo que decíamos antes la creatividad formal y expresiva que trae el boom es una sorpresa que influye en la literatura española en España y que a su vez también marca parte de la evolución literaria en esos países en Cuba en Argentina donde eran efectivamente hegemónicas porque en los años 70 quiero pensar 70 80 las literaturas indígenas que ahora están cobrando un peso importante como dice Cristina y que aquí nos llegan como ecos sinceramente en aquellas épocas no eran para nada ni siquiera consideradas yo nunca he ido a hablar de literatura en náhuatl hasta hace unos años bastantes años pero en los 70 aquí nadie hablaba de eso ni siquiera los escritores americanos que venían o mexicanos decían existen también estas cosas no era hegemónico absoluto bueno pues eso es un poco la respuesta respecto a la pluralidad que en España por lo menos vivimos de esta perspectiva distinta bueno es que Latinoamérica es muy grande no no y son tan distintas las realidades son tan distintas las realidades es decir con respecto a este interesante planteamiento que se ha hecho en la mesa la situación de Perú Ecuador México es muy distinta a lo que puede ser la de Venezuela y hablo por mi experiencia personal claro yo vi por primera vez en mi vida un indígena a los 24 años que viajé a la zona del delta a visitar allí a una gente y bueno y allí están no era en mi cotidianidad de los años 80 no era común verlos en las ciudades estaban eran grupos como en zonas muy muy remotas no tiene que ver con las realidades de otros países pese a eso yo en la universidad estudié Guarao una lengua indígena yo soy la persona que más ama los idiomas del mundo yo he estudiado siete o seis idiomas y no he aprendido ninguno alguien que fracasa de tal manera y sigue insistiendo pues algún amor uno de mis fracasos es verdad que siempre nombro que si estudié italiano portugués inglés también estudié Guarao me decían que pronunciaba muy bien pero no lo aprendí en todo caso siempre he tenido esa curiosidad por leer las literaturas indígenas venezolanas porque bueno son mundos míticos que me resultan muy muy atractivos no sé si en este momento haya un movimiento específico literario tal como lo entendemos en occidente de escritores escribiendo historias en esas lenguas pero lo que es el mundo de los mitos de los Piarua de los Guayú de los Guarao es algo que siempre me ha acompañado que incluso utilizo con frecuencia en mi literatura porque ellos estaban cantando el mundo que para mí pues de alguna forma era cotidiano es decir hay un fenómeno muy bello en la zona del Zulia que es el relámpago del Catatumbo es un relámpago que continuamente ocurre aunque no haya lluvia y claro llegó un momento en que yo quise saber cómo los habitantes de la zona lo contaban y lo cantaban entonces bueno vi el mito de los indios Bari que cuentan que son un grupo de cocuyos entonces digamos que eso lo incorporé yo de manera natural pero creo creo que desde luego que sí que es una es una posibilidad y es una necesidad este de nuestros países también complejizar la relación con la con la realidad de esas otras de esas otras lenguas entendiendo que la situación en cada país es diferente porque he escuchado por ejemplo que en México en un mercado no puedes escuchar no sé cuántas lenguas indígenas en un mismo momento eso yo no lo eso yo no lo viví la situación de Ecuador de Perú de Bolivia ahí son realidades donde es sangrante que no haya habido una mirada y que no se haya incorporado como parte de tu cotidianidad toda la riqueza lingüística e imaginaria que hay en esas literaturas bueno y dentro de México también las regiones que varían mucho yo soy del norte y si hablamos de la comparación entre Oaxaca o Chiapas y estados como Tamaulipas donde yo vengo es bastante distinto también fíjate que hablabas de esta antología con la incorporación de pedazos de lenguaje que van a resultar oscuros para la mayoría impenetrables en cierto sentido por condiciones históricas específicas en alguno de mis libros había mucha neblina o humo no sé qué que es esta exploración de la experiencia de Juan Rulfo precisamente en Oaxaca y más específicamente en la Sierra Mije a mí me interesaba mucho que hubiera algo de este lenguaje palpable y materialmente en el libro y lo que decidí hacer fue que el último capítulo es la traducción al Mije del penúltimo capítulo lo interesante es que a veces la gente lo lee y no anuncié que era la traducción entonces parece que es otro capítulo que está escrito en otro idioma y después me dicen oye qué interesante qué decía en ese último capítulo pues hay que leer el penúltimo y está ahí pero bueno esa ya es otra historia y bueno y todas estas cosas son son tan tan delicadas porque ahí está la cuestión de posibles apropiaciones la cuestión de también respeto de señalar también los límites desde donde uno está escribiendo y la interrogación propia y de todos los privilegios que también se mencionaron ayer en alguna de las mesas pero creo que vamos encontrando formas creo que la importante la más importante es leer es volver a todas estas literaturas parte de nuestra cotidianidad y parte también de nuestro de este contexto y reverberaciones que nos están atravesando fíjate que yo soy de soy de la frontera lo digo otra vez de donde también de casi la misma región de donde es Gloria Anzaldúa y no sé si para todos ustedes Gloria Anzaldúa sea un hombre tan conocido como lo es en estas regiones una teórica chicana escritora de un libro que me parece todavía fundamental de Borderlands que por desgracia apenas ha sido traducido no hace muchos años al español y se tradujo primero en España que en México por ejemplo que nos habla mucho también de todas estas otras colonialidades de las que hemos tratado hoy pero ahí entre otras muchas cosas interesantes Gloria Anzaldúa hablaba en este libro de al menos siete distintos niveles de español que ella manejaba y era desde el español formal del que se hablaba y ella relacionaba con el México central hasta Tex-Mex chicano y el inglés digamos mainstream que también manejaba y ahorita no me acuerdo de los demás pero yo vengo de una familia en la que a lo mejor no estaban los siete estos siete niveles o en este espectro de siete espacios pero sí varios que son muy particulares de la frontera y esto es algo que quieras o no pasa como esta especificidad a lo que uno termina escribiendo yo les decía que tengo muchos años en Estados Unidos escribiendo muy de cerca con el inglés muy de cerca también con tradiciones en inglés concretamente de Estados Unidos pero sigo escribiendo en español también y en lugar de utilizar o de recurrir a algo que ha marcado mucho la literatura chicana y que me parece muy rico que es el uso por ejemplo del Spanglish yo en las cosas que escribo rara vez incorporo palabras en inglés es algo que me gusta cuando lo hacen otros pero no me gusta hacerlo a mí personalmente pero lo que sí ha sucedido es que hay una incorporación hay una mezcla no a nivel de las palabras que aparecen en la oración sino de la estructura misma de la oración de repente yo veo las estructuras de mis oraciones y digo si son raras me dicen si son raras pues si son raras pero son raras sobre todo porque muchas de esas estructuras no corresponden necesariamente al español que diría diría en saldú el español mainstream y eso es algo que no es muy notorio pero si es una pequeña cosa oblicua que suena raro pero no tan raro como para que sea extraordinario es una cosita y un twist que se cuela y que a mí me parece dentro de las muchas cosas que ocurren en estas mezclas que me parece importante no sólo incorporar sino explorar y radicalizar tanto como se pueda la relación y aquí tiene otras notas cha 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 y bueno la cuestión de de la de de estas lenguas reprimidas o estas lenguas discriminadas desde desde el Estado ¿no? yo creo que lo que se está haciendo igual mencionaron hace rato la colección de vindictas para el caso de escritoras que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia específicamente en México aunque como sabemos ocurre en todos lados creo que todas las las iniciativas editoriales alrededor de 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 otras ricas tradiciones pues son importantes sobre todo cuando 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 se hacen desde menos por una cuestión del mercado y más desde un punto de vista de lo que es inapropiable ¿no? de lo que tiene su propio sentido ¿no? y que nos presenta esta otra visión del mundo como algo que con lo que hay que pensar con mucha delicadeza con mucha astucia política también ¿no? con mucho cuidado en todo caso ¿no? hay una una diferencia entre la hospitalidad y la apropiación y yo creo que siempre hay que estar muy atentos en en ese tipo de en ese tipo de fronteras y es especialmente delicado cuando estamos enfrentando lenguas que ocupan lugares distintos en jerarquías que son muy estrictas ¿no? y que son jerarquías en pugna en el mundo en que vivimos también ¿no? Sí, ahora que hablabas de las estructuras en inglés algo que yo aprendí que me sorprendió mucho fue que el parallel structure del inglés no era un recurso que usáramos mucho en español o que fuera inherente del español sino que Borges traduce del inglés a Faulkner y a tantos escritores y encuentra una manera de él usar parallel structure que es la gran frase esa de la LEF al final es una manera de incorporar el parallel structure en español y es un momento en el que a través de leer y estudiar otra tradición el español se expande y el español toma nuevas posibilidades y se abre y de repente tiene un nuevo recurso para escribir y eso lleva de alguna manera claro que Borges lleva a que existe el boom lleva a que García Márquez exista y que entonces García Márquez se traduzca al inglés y cambia la literatura en inglés porque la literatura en inglés cambia leer a García Márquez también y comienza hay un nuevo boom que si bien a lo mejor no es tan estilístico si es temático y para mí esta cosa de a lo mejor por qué leemos otras tradiciones por qué traducimos por qué queremos leer chilenos o suecos o de tantas tiene que ver para mí con esta búsqueda de de expandir de seguir moviendo los bordes y llegando a nuevos lugares no sólo quedarnos en un mismo círculo no es no es facilitar no queremos o sea para eso ya también es como quiero que me traduzca en inglés para tener más lectores que me lea a todo el mundo sino también es esto es como porque hay una cosa que es intraducible y que es inherente en español que puede ser rica para alguien leerla en otro idioma como para mí es rico llegar a otros idiomas y leer de otras tradiciones y de la misma manera que por ejemplo Cristina ha dicho yo soy del norte bueno yo soy chilanga que también es otra posición dentro de México haber nacido y haber vivido casi toda mi vida adulta en la capital entonces por ejemplo cuando Juan Carlos decía yo he aprendido mucho tengo yo también me gusta mucho aprender idiomas y lo cierto es que cuando decidí dejar de aprender idiomas occidentales no fui a aprender un aguato que es el que estaría en casa sino fui a aprender japonés o aprendí coreano y claro la pregunta siempre me la hago cada vez que elijo un nuevo idioma porque no aprendes y a lo mejor tiene que ver con el lugar que yo escupo dentro de ser capitalina y de ser y a lo mejor también tiene que ver con mi edad y el hecho de que las lenguas indígenas de México el lugar que han estado tomando la manera en la que se discuten actualmente que yo por ejemplo no me siento ya no me siento no me siento cómoda o no me sé relacionar con muchas de las o sea para mí no sería sencillo tomar tradiciones o leyendas de estas y escribirlas en mi literatura porque aunque son mías tampoco lo son del todo de hecho lo más siento que solamente la gastronomía es mía del todo que es el único lugar en lo que reconozco como corporalmente como el nombre de las comidas se sienten en mi infancia y en mi historia de una manera en la que muchas de estas cosas otras cosas no o comienzo a preguntarme que de eso es mío y que no lo es entonces creo que también ahí está esa idea de que tanto incluso si yo quisiera si yo aprendiera en agua del que tanto es una cosa que tiene que existir o no en mi literatura y hasta ahora la solución para mí ha sido esta es como acercarme a gente que escribe en esos idiomas y encontrar una manera de existir y de darles entonces pensar en ser una herramienta para que ellos puedan escribir lo que quieren escribir con las reglas que quieren escribirlo y que puedan existir esos cuentos o esos libros dentro de la tradición que estamos tratando de crear entonces no sé también creo que una de las cosas por ejemplo en este cuento en el que hay partes en náhuatl el hecho de mantener el español en el spanglish o en inglés creo que tiene que ver con aceptar cuando tú estás en una posición de centro o de hegemonía estar muy cómodo y el no entender y que eso está bien y que no todo tiene que estar mascado y hecho sino que hay cosas que se te pueden escapar y que se te pueden escapar y está este empujar y está este tener que salirte de tu zona de confort y tener que a lo mejor encontrar una cosa nueva en este cuento que trabajamos con Anderic al final era no es o sea que no fuera una limitante que hubiera conocido entonces ¿cómo le hacemos para que la gente entienda la trama sin entender el diálogo y hay muchas maneras de hacer eso y entonces encuentras nuevas maneras de escribir un cuento de nuevas maneras de glosar el diálogo a lo mejor las acciones de los personajes tienen que poder expresar cosas porque además no queremos repetir que alguien pueda leer los dos idiomas no sienta que el cuento tiene sentido ¿cómo haces que todo eso funcione a la vez? expande de nuevo la tradición del español y creo que es ahí donde está también está esta diferencia entre la apropiación el respeto es eso es como ¿cómo encontramos lugares de coincidencia y de expansión donde se enriquezca y no todas las lenguas y todas las visiones que tenemos y no de cerrar ¿no? como lo que decía Adolfo del franquismo de elegir y decidir qué es la hegemonía y aplastar todo lo demás bueno pues se nos termina el tiempo no me queda más que agradecerles a los cuatro por haber participado en esta mesa que finalmente nos deja esta sensación de conocer las minucias de cómo perciben ustedes la materialidad con la que trabajan ¿no? y que es la esencia de la literatura que nos une el día de hoy aquí los invito a todos para que nos acompañen a la mesa de las cinco de la tarde en la que de alguna manera seguimos conversando sobre la lengua en este caso con tres autores vinculados bueno invitados para que hablen un poco también sobre lo que implica venir de otras tradiciones de otras lenguas y escribir en español la mesa se titula escrituras de la mancha extraterritorial y es a las cinco de la tarde entonces espero que nos acompañen nuevamente muchísimas gracias a los cuatro gracias Gracias.